Al llegar, Jesús halló que ya hacía cuatro días que Lázaro había sido sepultado. Betania estaba como a tres kilómetros de Jerusalén, y muchos judíos habían venido a la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir, pero María se quedó en casa. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora, Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano volverá a vivir. Yo sé que resucitará en el día final. Soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá. ¿Tú crees esto? Sí, Señor. Yo creo que Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Marta se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto. El Maestro está aquí. Está preguntando por ti. Tan pronto como lo oyó, María se levantó y fue hacia Él. Jesús no había entrado en el pueblo. Estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban en la casa consolándole a María, la siguieron al ver que se levantó de prisa y salió, suponiendo que iba al sepulcro a llorar. Al llegar María a donde estaba Jesús, se arrojó a sus pies. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. ¿Dónde lo pusieron? Ven y ve, Señor. Jesús lloró, por eso los judíos decían, miren cómo lo amaba. Pero algunos dijeron, ¿no podía éste que abrió los ojos del ciego haber evitado que Lázaro muriera? Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias!